Muy buenas frikis, hoy vamos a aprender cómo alargar o acortar música en Premiere sin que se note lo más mínimo. Y lo mejor de todo, lo vamos a hacer súper rápido, súper fácil y totalmente automático. Bien, para mostraros cómo funciona voy a usar el clip que usé en el anterior tutorial de volumen automático de la música, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Os lo dejo por aquí arriba. Voy a usar esta música de Alan Walker, Fade, que si veis que la arrastro a la siguiente pista, vemos que es mucho más larga que el clip original. Entonces lo que nos interesa en este caso es acortarla, que dure exactamente lo mismo que el clip original. Podría darse el caso contrario, es decir, que el clip original fuera mucho más largo que la música, entonces tendríamos que alargar la música. En cualquiera de los dos casos, este tutorial os va a servir. Bien, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que saber es cuánto queremos que nos dure la música. Bien, para mostraros cómo funciona voy a usar el clip que usé en el anterior tutorial de volumen automático de la música, que si no lo habéis visto os lo recomiendo. Os lo dejo por aquí arriba. Voy a usar esta música de Alan Walker, Fade, que si veis que la arrastro a la siguiente pista, vemos que es mucho más larga que el clip original. Entonces lo que nos interesa en este caso es acortarla, que dure exactamente lo mismo que el clip original. Podría darse el caso contrario, es decir, que el clip original fuera mucho más largo que la música, entonces tendríamos que alargar la música. En cualquiera de los dos casos, este tutorial os va a servir. Bien, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que tenemos que saber es cuánto queremos que nos dure la música. En este caso queremos que dure tanto como este clip, entonces vamos a mirar cuánto dura. Aquí lo tenemos, un minuto, doce segundos. Eso es lo que queremos que nos dure la música. Bien, el siguiente paso es abrir esta pista de audio en Adobe Audition. Para eso podemos hacerlo de dos formas. O los portamos aquí con el botón derecho, editar en Adobe Audition clip, o podemos hacerlo directamente desde la pista de aquí. Yo voy a hacerlo, por ejemplo, desde aquí. Botón derecho, editar clip en Audition. Se nos abrirá Adobe Audition y automáticamente importará la pista. Una vez que se nos ha abierto en Adobe Audition, necesitamos meterlo en una sesión multipista. Para ello, aquí en el panel de archivos, botón derecho, insertar en multipista, nueva sesión multipista. Podemos asignarle un nombre a la sesión multipista. Yo lo dejo por defecto. Y ahora aquí vamos a usar el panel de sonido esencial. Si no os aparece a vosotros, tan solo tenéis que ir a ventana, sonido esencial. ¿Vale? Y así ya os aparecerá. Bien, con esta pista seleccionada, pulso música. Como veis, aparece aquí el símbolo de una nota musical. Eso quiere decir que ya se ha aplicado. Ahora vamos a activar esta casilla de duración y activamos esta otra de remezclar. Automáticamente, Adobe Audition empieza a escanear la pista para buscar los sitios más propicios para hacer los cortes sin que estos se noten. Entonces esperamos a que acabe el escaneo. Y una vez que ha terminado, tan solo tenemos que decirle la duración que queremos que tenga la pista. La original tiene 4 minutos, casi 20 segundos. Si quisiéramos alargarla, pues simplemente, yo que sé, le ponemos 10 minutos y Enter. Y automáticamente ha alargado la pista hasta la duración que le hemos dicho. Estas líneas que veis en zigzag indica dónde Adobe Audition ha hecho los cortes. Vamos a reproducirlo para que veáis que no se nota en absoluto. Como veis, el corte es perfecto. Y como veis, para alargarla hasta 10 minutos, ha hecho un corte aquí al principio, otro aquí, otro y otro. Ha hecho varios cortes. Ahora vamos a cortar la pista para el caso que nos interesa. Quedamos en que era 1 minuto, 12 segundos. 1 minuto y 12 segundos. Enter. Súper rápido. Una vez que ha hecho el escaneo inicial, después las modificaciones que hagamos van a ser instantáneas. Como veis, ha hecho varios cortes. Como veis, ha hecho varios cortes, pero os aseguro que no se nota lo más mínimo. Este sería uno. Este otro. Este otro. Y este otro. Una vez que hemos comprobado que todo está en su sitio, simplemente le damos a archivo, exportar, exportar a Premiere Pro. Activamos mezclar sesión en, y en este caso archivo estéreo. Si fuera un audio en Dolby Digital, pues activaríamos 5.1 y ya está. Exportar. Acto seguido nos preguntará en qué pista de la línea de tiempo queremos que introduzca la pista remezclada. Voy a darle, por ejemplo, la pista 3, audio 3, aceptar. Y ya está. Tan solo nos restaría borrar la que introdujimos antes y colocar esta donde queramos. Y ya está. Súper sencillo, ¿a que sí? No os hacéis una idea de lo práctico que es este método. Antes había que hacerlo todo manual. Era base prueba-error y te echabas un montón de tiempo solo para alargar o acortar la música. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Y ya está.